Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos haul navideño. Les voy a estar compartiendo todo lo que he estado comprando para prepararme para Navidad. Obviamente voy a estar compartiendo los videos con ustedes. Les voy a estar enseñando de dónde compré todas las cosas. Este año no encontré tantas cosas como tenía en mente, pero sí encontré lo suficiente. Y creo que voy a hacer un poquito un twist a las decoraciones que ya tengo. Así que vamos a comenzar. Primero, el primer lugar que fui fue a Walmart. Ahí compré básicamente todo. Compré estas y me gustó porque estas tienen luz falsa. No estoy segura dónde las quiero aún, pero a lo mejor, no creo que puedan ver, pero a lo mejor se van a dar cuenta que mi decoración de este año va a ser blanco y negro y verde. No sé, un poco de dorado y plateado como siempre, pero más que nada negro, blanco y verde. Y estoy emocionada. De hecho, hasta agarré esta taza para eso. Agarran su cafecito y ya le pinté la boca ahí. Vamos a comenzar. Me di cuenta que me faltaron unas cosas, así que ya las pusimos aquí. No sé, Walmart, pero déjenme ir sacando cosas así fuera para que sea más fácil. Nuestro cuarto tiene almohadas negras y dos blancas, pero compré estas dos porque quiero quitar unas grises porque también quiero decorar el cuarto. No creo que vamos a decorar tantísimo, pero sí una que otra cosita, sí. Así que es lo que voy a poner. Y estas las compré en TJ Maxx. Casi mis tiendas favoritas para comprar decoraciones es Walmart, Ross, TJ Maxx, Marshalls, Burlington, pero esta vez no fuimos. Así que pues, estas almohadotas de Marshalls, les dije, ¿verdad? Compré un edredón, es una colcha y va a ser para el cuarto de nosotros, así que ahí lo voy a estar poniendo. También en TJ Maxx compré estas almohadas, pero estas son para aquí, para decorar de blanco. Se me hace que están más baratas. Tengo algunas de años pasados que son también como de colores que pienso que puedo reutilizar así como más decoraciones. Porque créanme que se necesitan muchísimas cosas, como cuando decoramos el árbol cada año, para cambiar el color, se necesita mucho. Así que lo único que hice este año es agregar el negro, porque ya esferas blancas tengo suficientes, creo. Y nada más vamos a agregar el negro. Bueno, agarré esta almohadilla que dice Y esta costó, no sé quién que les diga los precios, $16.99, tiene como gamusa. Esta que dice Joy y esta costó $16.99 también. Compré un montón de almohadas de Walmart en $5, no quise, les digo, una almohada cuesta hasta $30 y se me hace muchísimo dinero. Así que compré estas en $5, que creo que son las que les van a estar dando el pop de color aquí a la sala. Y aparte estoy contenta porque mi cocina es oscura, así que siento que se va a ver bien. Compré como cinco de estas. Cinco más. En DJ Max compré esta cobija que es como de terciopelito, así como peluche. No es terciopelo, es peluche. $24.99 Y tengo de años pasados, pero ustedes saben que se van haciendo como feas, como viejitas. Entonces es la razón que agarré una nueva para que sea blanca, pero tengo otras que pienso usar también, que son de años pasados. Iba a agarrar una blanca y negro, pero no me convenció. Este árbol también lo compré en Marshalls, ¿o qué era? Era TJ Maxx, se le cayó la cosa de abajo y este costó $24.99. Se le puede poner un foquito. Esta vela es de TJ Maxx también y me gustó. Y vieran qué bonito huele, aparte el color se me hizo padre. Huele como a árbol, no sé. Siento que se va a ver bonita ahí en la decoración. Esto, si no me equivoco, esto lo compré en Walmart, me parece. Vamos con lo de Walmart, que es casi todo. Nada más eso era de otras tiendas. Vamos a comenzar por las esferas que les digo que compré. Compré poquitas. Yo digo que son poquitas porque el árbol está bastante grande. Y luego sí, no se alcanza. Pero tengo una idea. Encontré estas que me gustaron mucho. Negro con blanco. Tienen como brillo. Y solamente agarré un paquete de esto. Blanca. Y no sé, ya que les estoy viendo estas, como que no me agradan tanto. Pero, a ver, vamos a ver porque también tengo pensado decorar lo que es las guirnaldas y unas coronas que pienso poner. Entonces, me van a servir al final de cuentas. Agarré dos sets. Estos son de Walmart. Tengo pensado hacer una que otra mini manualidad. Y es la razón que compré esto. Compré tul negro. Y de este que es como yute. Nada más compré uno. Esto es una letra que me hacía falta para el cuarto de Danielita. No se les olvide comprar los ganchitos para los árboles, muchachas. No se les olvide. Importantísimo. Otros años nos han faltado y cómo batallamos. Un listoncito negro. Tengo pensado cosas. Así que a ver cómo me sale. Compré cinta. Y si vieran cómo compré de estos moños. Agarré bastantes moños porque tengo pensado hacer... O sea, tengo pensado algo pero no sé si me va a salir. Así que agarré varios porque de verdad que se acaban las cosas desde el primer día que fui. Y ya luego cuando regresé ya no había todo lo que necesitaba. De estos moños estaban en... ¿Cuánto cuesta? Siete dólares. Estos sí están... Yo creo que están caros. Pero no. Miren, agarré. Este está más grande. Quiero poner uno como para la corona afuera. Este está más chiquito. Este costó cuatro. Y este siete noventa y ocho. ¿Es igual de grande? No sé. No, este está más grande. Y hay unos más grandes, más chiquitos. Les voy a agarrar varios. Porque esta es la corona que compré nueva. Entonces tengo pensado como algo así. Y necesito hacer un moño grande para la corona grande. Esos moños son como para algún tipo de manualidades que quiero hacer. Igual agarré tul dorado. Agarré pintura. Porque estoy pensando pintar decoraciones del año pasado o antepasado que tengo ahí. Ya sea negra o blanca. Así que vamos a ver qué se deja pintar. Probablemente voy a pintar más cosas negras. Así que compré dos porque pienso que va a hacer falta dos. Encontré esta casita. Se me hizo nice. Se me hizo bonita. En la Walmart. Igual si tienes una de años pasados la puedes pintar fácilmente yo creo. Eso es para llamarla buena vida. Compré dos. ¿Cómo se llaman? Campana de metal. Y esta otra. Es para mis coronas. ¿Qué quiero hacer? No va a ser hacer, pero sí. Como... El año pasado en el árbol que nunca quité puse un tipo listón de este y no sé si era la idea inicial al principio poner ese listón en el árbol. Pero la verdad no sé si va a quedar como con el negro, con el blanco. Así que pensé esto. Como este es muy dorado. Tiene un diseño bonito. Les voy a hacer tomas para que vean de cerca. Pensé pegarle a lo mejor un negro. Pero este está muy... No sé. A ver qué se me ocurre. Traje este otro como empalmarlo y que se haga como un diseño que a mí me guste porque no había como un diseño que me gustara al 100. Y compré este otro también. Dije, por si necesito hacer algún moño o algo. Tres dólares. Más negro. Más negro con blanco. Compré listones para... A ver cómo empalmo eso. Otro set de estos. Negro con blanco. Y no sé si han visto que se está usando mucho estas guirnaldas de bolitas de madera. El año pasado hice manualidades e hice unas decoraciones así como azules con verde. Pero este año no las hice yo. Mejor compré una. Me ahorré como media hora ahí de trabajo. Estas son de madera y dice que mide seis pies. Así que a ver si alcanzo. Y este árbol lo vi en la Walmart. Gris. Se me hizo bonito. Tal vez lo pinte negro. Así que no sé. Depende cómo se vea. Como puede ser negro con gris. ¿Saben cómo combina? Según yo combina. Encontré este arbolito. Se me hizo bonito. Estas son las coronas que compré. Que quiero estar poniendo alrededor de la casa. Aquí adentro. Compré tres de estas. Se me hicieron bien bonitas. De atrás son así. Sí están algo cariñosas. La verdad me gusta más este material. Miren que es como parece pino de verdad que el otro. Me gusta más aquella. Y este año vamos a cambiar la parte de arriba del árbol. Siempre tenemos un angelito. Y este año me gustaría que fuera la estrella. Vamos a ver si combina pues la estrella. Y si no yo creo que pues la quitamos. Y ponemos el angelito como siempre. Vamos a ver a ver cuál nos gusta más. En la Walmart había letreros de estos. Unos eran rojos. Yo pensé que el blanco iba mejor con mi decoración. Me traje el blanco. Ya les enseñé que compré dos de estas. Están bastante grandes en mi opinión. Y no están nada pesadas. Y había otras que eran como de madera o fierro más caras. Así que mejor me traje. Más tarde. Me encontré estas plumas que son doradas en Walmart. Me traje unas. Vamos a ver qué tal. Se me hace bonito. No sé cómo las. Les digo ya a la hora de la hora tengo algo en mente. Y a la hora de la hora vamos viendo cómo acomodamos. Esta otra me encantó. Se me hizo bien bonita. Creo que esta la voy a poner en la entrada. Abajo del moño. No sé. O arriba. Algo así. Ya luego van a ver. Y nunca había comprado de estas. Compré poquitas. Pienso porque para el árbol se necesitan muchísimas. Son como ganchitos. Pero en color dorado. Bien bonitas. Como con un diseño de copo de nieve. Se me hizo bonito. No compré suficientes. Pero algunas. Una gota negra para agregar. Porque tengo blancas. Y como de. Tengo una roja o dos. Así que voy a cambiar la roja por esta. Para que sea con la vibra. Nada más compré una el año pasado. Sí compré de otros colores. Pero claros. Y eso me dio la ventaja. De que este año. Pues solamente compré una negra. Para cambiar el color. ¿Verdad? O aquí hay más de estos. Compré. Tres. De cuatro. Que es. Doce. Si sabemos multiplicar. Compré cuatro. Espigas de estas. Pienso ponerlas. Como en las coronas. O en las guías. Es mi idea. En la Walmart. Pienso que deberían de tener. Bolsas más grandes. Que estas. Como. Estas están muy chiquitas. O comprar yo. ¿Verdad? De esas que. Son reutilizables. Tengo una cobija. De estas. Ya parecida. Que he usado. En otoño. Y pienso que un corredor. También en la mesa. Así que es lo que voy a estar usando. Como. Esto. Pero. Tengo que buscar lo demás. Entonces. Tal vez una de estas. Para el cuarto. Y otra. Para aquí. Para la sala. Junto a la blanca. Encontré. Estas cositas. En Walmart. Sueltan demasiado. Demasiado. Brillo. Son copos de nieve. Que pienso poner en los árboles. He estado viendo. Que los están poniendo así. Y. Me agradó la idea. Algo importante. Que. Si van a comprar guinarlas. O algo. Compran broches. Bueno. No son broches. Son. Como sujeta. Dice. Para colgar sin dañar. Sujeta firme. No deja residuos. Al retirar. Que son de estos. Compré un paquete. Y. Compré varias de estas. Había otras. Que. Eran como más reales. Pero no habían suficientes. Ya en mi tienda. Compré varias de estas. Compré una. Dos. Tres. Cuatro. Esta no es. Igual. Pero. Me gustó. El primer día que fui a la Walmart. Encontré. Esta. Guirnalda. Pero. Ya luego me arrepentí. Pero es que no sé. Como. El árbol de la casa. Tiene. Esto. Como la nievecita. Y. Estas no. Como no combina. Pero. A ver. A ver qué pasa. Como. El. Comprar el puro árbol. Se me hace. Los árboles son costosos. Así que. Todavía no. Este. No está tan viejo. Encontré este tapete. Blanco y negro. Vamos a ver. Qué tal. Y. Es todo muchachas. Compré. Cosas para forrar. Regalos. De una vez. Porque. Me van a hacer falta. Y les digo. Luego se terminan. Y terminas. Luego se acaban. Y ya no encuentras. Los colores que quieres. Así que. Traje esto. Y. Como. Estaba pensando. Que tal vez. Estos listones. Me pueden ayudar. Como para. Decorar las cajas. De los regalos. Y ponerlas abajo del árbol. Y que se hagan bonitos. De alguna forma. Como decoración. Es lo que voy a hacer. Vi. Que estaban. Poniendo otras muchachas. De otros lugares. Que. Las cajas. Tenían. Los colores. Blanco y negro. Dorado. Rojo. Y así. Aquí no. No encontré. Cajas bonitas. Así. Unas bolsas de regalo. También hay arriba. De Walva. Y es todo muchachas. Es todo. Es suficiente. Y. Les digo. Solo para cambiar de color. Ya tengo. Muchas cosas. Que voy a usar. De años. Pasados. Y agregué. Estas. Creo que el año pasado. Compré más cosas. Este año. Compré. Estas. Muchas de estas. Porque años pasados. No. Había comprado. Suficientes. Tengo pensado. Poner así como. Arriba. En los pasillos. No en los pasillos. Pero como aquí en la entrada. Así que. Vamos a ver. Les recomiendo. Que si les gustó algo. De lo que ven aquí. Vayan a la tienda. Y se apuren. Porque las cosas. Vuelan. No sé si quieren ordenar online. A lo mejor sí. Siento que. Estos. Se ven bonitos. Y solo están en. Tres dólares. En 2.98. Así que. Pues ojalá. Y les sirva este video. De inspiración. Y esperen. El video. Decorando el árbol. Decorando la casa. El cuarto. Y todo lo demás. Estén al pendiente. Muchas gracias por ver. Y las veo. En el próximo video. Hasta luego. Si puedo dejarles. Links en la descripción. Con todo gusto. Se los dejaré. Mi blusa es de Shein. Y esta es de Boohoo. Y se me hizo padre. Como se ve así el contraste. Bye. ¡Suscríbete al canal!